No sé, no sé cómo se hace esto, no sé cómo se presenta una mujer así, encantadora, simpática, guapa, admirable. Aparte, más de cuatro décadas la avalan, la avalan su trayectoria artística. Está con nosotros una fenomenal inserprete de la escena musical, ¡María del Sol! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! Oye, ahora sí que sale el sol con María del Sol. ¡Sale el sol contigo! Oigan, me van a hacer llorar con tremenda presentación. ¿Dónde les deposito? No mereces menos, mi querida María. Bienvenidas a El Sol. Gracias, gracias, gracias por permitirme estar aquí anunciando este concierto ochentero, que va a estar increíble. ¡Una locura! O sea, no indica. Grandes de la música. Sí, grandes de los ochentas. Ajá. Pregúntenme. Pero sí, Laureano Brizuela, María del Sol, ¿quién más? Rocio Banquels. Pimpinela. Pimpinela y una servilleta, así que lleven sleeping bag. Yo tengo una pregunta, o sea, ¿cómo se le hace para que estas personalidades, algunas, bueno, muchos con una carrera como tú, exitosa, pero ¿quién dice yo quiero? Yo empiezo. ¿Cómo se organiza este grupo? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Se llevan bien? ¿Cómo es? Pues fíjate que el productor es el que se encarga de eso. De organizar el grupo. A mí no me importa, y lo digo a tu corazón, o sea, yo que quiero es compartir con el público, quiero cantar, ya la lucha de que tú y yo ya pasó. Sí, tú y yo somos uno mismo. Y eso te hace muy grande, por eso eres una gran artista. Ya, ya, ya. Entonces yo voy a disfrutar cantando No Prometes Lo Que No Será, o Me Amor, Memory, Por Ti Volaré, y otras cuantas sorpresas. Chicos, ustedes no son ochenteros. Claro que tengo cuando se que hablo. De corazón. De corazón y también de fecha de nacimiento. No, cállate. Oye, pero también quiero que me platiques de nuestro espacio. Ay, sí, está increíble. Es el canal de YouTube que estoy súper contenta y agradecida con la gente, porque estoy haciendo cápsulas, cápsulas muy divertidas, cápsulas que hablan de chilemole y guacamole, de cómo cuidarse a los 56 años. Gracias. Oye, que es más guapa que siempre. Pero qué padre, la verdad que no dices qué miedo innovar en esto que es para los chavos, supuestamente, no creas, yo tengo un tema con la tecnología de pronto. Yo también. Entonces yo decía, a ver, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo le haré? Qué increíble que tú dijiste, yo de aquí soy y le entro. Tengo un equipo maravilloso, Ernesto, Diler y Sweet, que son quienes me ayudan y la gente ha respondido increíble. Estoy muy agradecida. Visiten ese canal porque está padrísimo. ¿Nuestro espacio? Nuestro espacio en YouTube. Y esta cápsula está padrísima porque habla de los ochenteros. Entonces hago un homenaje a cada uno de mis compañeros que creo que es bueno siempre que se reconozca. Oye, Neta, no hay una época que nos ponga más a bailar y a gozar que los ochentas. O sea, hayas nacido o no hayas nacido, te prendes siempre. De verdad que sí. Ochentas y noventas, la verdad. A mí me gusta. Los noventas también, pero como soy ochentera, pues mejor los ochentas. Lo que también nos prende es escucharte. Y en este espacio que también es nuestro, quisiéramos que nos deleitaras. Gracias, Pau. ¿Te parece correcto? ¿Qué vamos a cantar? ¿Podemos cantar contigo? Venga, no prometas lo que no sea. ¡Ay, qué noción! La verdad es que no te quiero opacar. ¡Familia! No me opacis, por favor. No necesitamos la presentación. Bienvenida. Gracias, Pau. Gracias. No prometas lo que no será, ni confundes tus nuevas ideas. Solo dejas seguir el momento. Toma de mí lo mejor. No soy pieza de un nuevo ajedrez, ni moneda que todo no lo compré. Simplemente te empecé a querer y me gusta sentirme a tu lado. ¡Listo los ochenteros! Si los siglos se derrumban, si mañana te quieres ir, nadie puede saber el futuro. Señor productor, ¡qué bárbaro! Si los siglos se derrumban, y si mañana tú te quieres ir, nadie puede saber el futuro. No prometas lo que no será. ¡Acá! 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 No prometas lo que no será, ni confundas tus nuevas ideas. Solo dejas seguir el momento. Toma de mí lo mejor. No soy pieza de un nuevo ajedrez, ni moneda que todo lo compré. Simplemente te empecé a querer y me gusta sentirme a tu lado. Si los siglos se derrumban, si mañana te quieres ir, nadie puede saber el futuro. Si los siglos se derrumban, si mañana te quieres ir, nadie puede saber el futuro. No prometas, no prometas lo que no será. No prometas lo que no será. ¡Acá! 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 La fecha, recuérdanos la fecha, por favor. 30 de agosto. 30 de agosto. 30 de agosto, 8 y media de la noche y en el lugar ya saben dónde, ¿verdad? ¡Dilo! ¡Ven al Auditorio Nacional! ¡Claro! ¡Claro! Sol, Pimpinela, Laureano, Brizuela, Rosio Banqués y Lucia Méndez. ¿Qué más quieres? ¡Imperdible! 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 ¡Ahí estaremos! ¡Muchísimas gracias, chicos! ¡Gracias por venir y nos vemos mañana! ¡Recuerda la intención! ¡Sí! ¡Nos vemos mañana! ¡No prometan lo que no será! ¡Sí, nos vemos mañana! ¡Buenas derrotas! ¡ Wi donné 7,カ 2017! ¡Lo apoyando! ¡Buenas derrotas! ¡Buenas derrotas! ¡Nos vemos en un futuro Blue Camino! ¡Vora ver! Un nuevo okay! Our eyes together... Our eyes together and together... Our eyes together... We've seen the same description...